¡Adiós! 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 Vamos, negro, que tú arrollas, mira que estoy embullado, pues mirando este valor con sus luces coloras, cada vez me embullo más, rumba, pasa, rumba, pasa. Cuatro pasos y he hecho andar. El que no haya parado la entrada, por favor, que se reporte en la taquilla a bajarse de la mula, por favor Negro ya no puedo más, 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 mira como estoy cansado, la rodilla me ha focado, de tanto bailar, bailar, al suelo me voy a sentar, porque estoy desbaratado, que buena la congaba Esa muchacha que tiene vestido rojo, dice mira, mira tú, es para tú que levanten la mano, es para que la están viendo, es que la ven todo el mundo Conga, 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 conga El baile me llama y avienta en la disco, la noche es joven, teme tu pellizco, la chica es sensual, ha llegado a la fiesta, tiene movimientos de gata traviesa Se quita la ropa delante de todos, el novio furioso la vino a buscar, la madre y el buco estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Amo negro para conga, mira que quiero arrollar, mi cuerpo desesperado, voy a sonar la bongo, me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota y me tengo que remediar Vamos pa' la conga, dice mi mamá, vamos a la pachaga, dice mi papá La pequeña Habana vive el carnaval, todos los cubanos salen a bailar La pequeña Habana vive el carnaval, todos los cubanos salen a bailar, bailar Ah, eh, 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 ah ¡Ah!